Entonces estaría apuntando usted concretamente al órgano judicial, no la CICIG, es decir, en el proceso judicial la CICIG no es la que toma las decisiones, la CICIG da a conocer la investigación, da los elementos de la misma, esto tiene que pasar al Ministerio Público, es el organismo o el órgano judicial el que está encargado de seguir con el proceso, la CICIG en qué parte está teniendo injerencia sobre el órgano judicial, usted me está diciendo que es un órgano judicial viciado que responde a intereses de CICIG o cómo estaría haciendo esta injerencia. Usted tiene toda la razón y ahí ha pegado usted en el punto importante, el órgano encargado de la investigación, denunciar y promover la investigación es el Ministerio Público, sin embargo, en Guatemala en los últimos seis meses CICIG ha tomado una investidura que no le corresponde, hemos preguntado a la ONU si pertenece a la ONU, si sí, que dicen que no, le preguntamos a OEA y dicen que no, dicen que es independiente, sin embargo, usted ve sentado al señor que usted menciona a la par de la fiscal del Ministerio Público ordenando y dirigiendo las investigaciones, cuando se suspenden ese tipo de acciones, quien dirige las investigaciones es la comisión, en este caso dirigida por este señor, este caso se ha dado de la misma manera en Colombia, cuando también el mismo señor se atrevió a denunciar al expresidente Uribe y creo que hubo un escándalo que le provocó su salida de su país, indudablemente hay una injerencia dentro del Ministerio Público, dentro del electo investigador y por eso es que más que nunca hoy hay que llamar un poco a la cordura, a la atención de estos temas y eso también se viene a hablar en Estados Unidos y se viene a dialogar con senadores, congresistas, para que salga a la luz ese tipo de injerencia que hoy existe en Guatemala, hoy usted va a poder leer el último comunicado de la Corte Suprema de Justicia, que fue sorprendente donde claramente hace un llamado a todas las instituciones nacionales e internacionales para no intrometerse en la ejecución de la justicia, es una respuesta a la intolerable y el abuso de este señor de tratar de presionar a la Corte Suprema de Justicia en la toma de decisiones. Usted, vamos a entrar en tema concreto sobre esta solicitud de antejuicio en contra de Edgar Barquín, que sería su candidato a vicepresidente, también de Jaime Martínez, Loaiza, por presunto tráfico de influencias y asociación ilícita en un caso de financiamiento electoral ilícito. ¿Hay fundamento suficiente o no? Dígame brevemente, ¿hay fundamento suficiente para esto o no? Bueno, presentó un informe donde están más de 140 personas y el único denunciado directamente fue el candidato vicepresidente Edgar Barquín con los otros dos legisladores. En el caso de Edgar Barquín, yo puedo asegurar como jurista que no hay fundamento alguno que lo vincule a ninguna acción. Sin embargo, aquí hay elementos importantísimos, yo tuve el gusto de conocerlo. En las elecciones pasadas, recordará usted que estuve llevando la cobertura precisamente de las elecciones, en la segunda vuelta donde se enfrentó usted a Otto Pérez Molina. Y según el Tribunal Supremo Electoral, y lo recuerdo claramente, más de 300 millones de quetzales, que son casi 39 millones de dólares, no fueron reportados. No fueron reportados aquel año. Y dentro de los partidos que rebasaron el tope electoral están el Partido Patriota y Líder. Fueron los que rebasaron por mayor porcentaje los topes electorales. Esto no es fundamento suficiente para una investigación sustentada de este tipo, porque hacia allá apunta la investigación de CICIG hacia este tráfico de recursos hacia los partidos políticos para las campañas. Sí, indudablemente usted omitió a la UNE, Unidad Nacional de la Esperanza, que también había sido sometida dentro de este informe. También, es cierto. En este caso yo he hecho un llamado a que se evite el aporte privado de las campañas y que sea el Estado quien le dé el financiamiento a las campañas políticas. Dentro de las propuestas que tenemos en el tema de la ley electoral, es que no exista financiamiento privado en las campañas políticas y sea el Estado el que pague las campañas políticas en igualdad de condiciones para evitar ese tipo de acciones. Hoy más que nunca estamos ante un proceso electoral que debe ser transparente. Y el único partido que ha dado el informe de sus financiistas ha sido líder. Usted puede consultar al Tribunal Supremo Electoral y ningún otro partido ha entregado el informe de sus financiistas. Hoy hago un llamado a los legisladores y también al Tribunal Supremo Electoral que en las enmiendas que van a proponer se someta a discusión que ningún financiista privado pueda ser aceptado dentro del financiamiento de los partidos políticos. Y sea el Estado el que pague las campañas en igualdad de condiciones, en igualdad de espacios televisivos y radiales, en igualdad de participación. Sin embargo, 39 millones es una cantidad... Bueno, no sé, hay campañas en este país, en Estados Unidos, donde está usted ahora, que no llegan tal vez a esos 39 millones. ¿De dónde salen 39 millones de líder en ese momento? Aunque los hayan reportado. Está en este momento... Bueno, no de líder, no de líder, pero ¿de dónde salen 39 millones? Sí, sí, sí. No 39 millones de líder, 39 millones de líder del Partido Patriota, de UNED, 39 millones de dólares en Guatemala. Vamos a hablar de la economía guatemalteca, 39 millones de dólares repartido, como haya sido entre los tres principales partidos que rebasaron el tope electoral. ¿De dónde salen 39 millones, doctores? Es un tema que debe llamar la atención, ¿no? Le agradezco muchísimo que haya enmendado lo anterior, porque son 24 partidos que participaron en la elección. Si bien es cierto, aparecen cuatro o cinco, y le agradezco muchísimo la enmienda, de veras. De los 24 partidos que participaron en la elección, seis o siete partidos estuvieron en los cuales sobrepasaron ese techo, y los demás anduvieron con cantidades bastante grandes. Cuatro o cinco no tuvieron financiistas. En el caso nuestro, yo quiero ser claro y objetivo, presenté mi lista de financiistas, y le puedo decir francamente que fueron más o menos siete millones de dólares los que financiamos en la campaña pasada. Fue una campaña muy fuerte. Nosotros fuimos los que menos financiamiento logramos obtener, debido a que nos inscribieron tarde, porque el actual gobierno en ese momento nos había bloqueado la inscripción. Sin embargo, el Partido Patriota tuvo un financiamiento alrededor de 30 millones, perdón, 25 millones de dólares en ese mismo informe, y que es evidente que ese recurso se lo cobraron en esta borrachera de corrupción que se dio durante estos tres o cuatro años, que convulsionaron al país, y que por eso hoy más que nunca yo también estoy con las manifestaciones populares para pedirle la renuncia al presidente Otro Pérez, y también estuve en la petición de la renuncia de la vicepresidenta.